que transa gente bienvenidos a otro vídeo más de the witcher 3 estamos en el episodio número 61 y nos quedamos en que vamos a terminar estas cuatro misiones que tenemos aquí de búsqueda de tesoros vamos a empezar pues con la que sigue que es esta nivel 26 chequense que estaba viendo que es hasta acá loco nunca he venido para acá y por eso no es por eso es que no hay ningún viaje rápido pues vamos a tener que ir este pues en caballito que más a ver vamos a ver cómo traigo el inventario una vez aprovechamos para vender aquí me pareció ver un herrero no aquí ah ya me acordé y se me hace que ya no tiene dinero creo a verdad no me acuerdo no creo que sí tiene creo que sí creo que sí vamos a ver vamos a vaciar aquí no si tiene como no ok tenemos esto y esto ok listo seguimos seguimos vamos por esa búsqueda de tesoros y sirve de hecho de hecho vamos a pasar por por unas zonas ahí con interrogantes sirve que las exploramos de una vez ya que estamos ahí vámonos véncale ok es para acá espérate me gustaría agarrar camino eh porque vamos a pasar por ese interrogante que está ahí ok es por aquí y vámonos no loco es que es para acá de repente me norteo muévete la semillita a veces se pone bien torpe bueno en realidad yo la estoy controlando no el torpe soy yo a ver ahí está ok y ahí la dejamos no si se supone que tiene que seguir el camino sin tener que moverle yo a ver si es cierto vamos a continuar nos quedan entonces cuatro misiones espero que bueno yo digo que las terminamos en ahorita eh a menos que nos salgan con algo así muy muy largo con una cadena de misiones larga no creo no creo que sea el caso pero quien sabe no por aquí debe de haber también yo creo que un viaje rápido deberíamos de tener un viaje rápido porque se me hace raro espérate 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 aquí hay algo aquí hay algo hay una cueva no yo creo o que será es abajo o es arriba o es abajo se me hace que es una cueva gente se me hace que esto es una cueva ah que buena fregadera no le llego loco no lo puedo agarrar o tengo que matar no creo que tengo que matarlas primero no si tengo que matarlas ok bueno 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 ya no hay nada no vámonos no por aquí no puedo subir la bronca es que creo que no creo que mientras estoy en combate no puedo saltar no si puedo rodar pero a ver súbete a ver por acá a ver por aquí ahora sí vámonos 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 vámon yo. Vamos a ver. Ah, es una torre. No, 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 no. Por allá no es. Es por acá. Ok. Es aquí. Es aquí, loco. Es una cueva. Ok. Entonces, primero hay que buscar hay que buscar la marca, ¿no? Aquí está. Vamos. Aquí está. Uy, son apariciones, ¿eh? No las quiero marcar porque si las marco, luego se desaparecen estas cosas. Ok. Seguimos. Está grande la cueva, ¿eh? Porque de hecho yo voy para la derecha, pero hay algo a la izquierda. Hay algo a la izquierda y obviamente vamos a ver qué es. Ah, es un oso. Un oso blanco, ¿eh? ¿Qué está haciendo un oso polar aquí? A ver, a ver, a ver. No hay nada, ¿eh? Aquí no. Vámonos. Ah, qué curiosas cositas que están colgando. Ok. ¿Qué es esto? Imagino que cuando encendamos esto se nos van a dejar venir, ¿no? ¿No? Florines. Aquí está. Es papel de grifo superior. Nice. Y creo que es todo. Es todo, gente. Vámonos. Fuga. Esta fue rápido, pero vamos a ir a esa a esa torre que ya hemos visto, ¿eh? Por el hecho de que hay un símbolo ahí de interrogación. Seguramente hay un viaje rápido, entonces va a ser más rápido regresar. Estoy segurísimo. De hecho, déjenme meditar de una vez. Déjenme meditar de una vez porque ya no traía posiciones. Vámonos. A ver. Vamos a marcarla. Y si es en la torre, ¿eh? Sí. Estas cosas que están volando ya se ven más grandes. Uy. ¿Hay un viaje rápido? Sí. Excelente. Hay un viaje rápido, ¿eh? Es lo que les decía. Entonces ya podemos viajar en lugar de irnos en lugar de irnos en el... Tengo que esperar que dejen de atacarme. En lugar de irme a pie. Ah, los voy a tener que matar, gente. Chingado. A ver. Ok. Toma. 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 Listo, ¿no? Ahí está. Es que debe haber algo aquí. No creo que esté la torre nomás. Ven, les dije. Un diario. Y hay que subir, ¿eh? Hay que subir porque puede haber un tesoro o algo. Un cofre. Mínimo un cofre, ¿no? Mínimo. A ver. Mínimo un cofrecito. Sí. Ok. Y seguimos, ¿eh? ¿No lo podemos encender, el faro? No. Pareciera un faro. Vámonos. Vamos a ir, gente. Ya que andamos aquí. Ya que estamos cerca de una vez. Vamos a ir a ese punto. Bueno, en realidad, los dos puntos que tenemos, ¿eh? ¿O saben qué? No. De todos modos, ya tenemos el viaje rápido. Eso mejor lo voy a hacer cuando ya ande limpiando, ¿no? Ok. Falta todavía agarrar más. Mejor, como ya tenemos el viaje rápido ahí, mejor ya que ande limpiando el mapa. Que, repito, estos no sé si los voy a hacer, porque... Da un poco de hueva. Da un poco de hueva, la neta, porque... Porque... Siempre son de... Que están abajo del agua y hay enemigos y se batalla un poco. Aparte que... Pues son tesoros, ¿eh? Y todos los que yo he descubierto me han servido simplemente para venderlos. O sea, para sacar... Ey. O sea, para sacar oro y no es como que necesite oro ahorita. Neta. La neta. Ahorita no ocupo oro. A ver. A ver. Uy, ¿va a ser arriba o qué? Tenemos que buscar la marca, ¿eh? ¿Dónde está la marca? ¿Arriba? A ver. No. Usa tu sentido de brujo para encontrar el diagrama de mejora de armadura. Aquí no estaba, ¿va? No. No encuentro la marca, gente. Si fuera un piso abajo me saliera una flecha, ¿eh? Me saliera una... Una flecha hacia abajo en el objetivo. Pero no me sale, ¿eh? Seguro que... Seguro que está aquí. No lo sé, Rick. Aparte que yo ya había pasado por aquí, ¿eh? Pero a lo mejor no me di cuenta. Es arriba, ¿eh? No sé, ¿se habrá bulleado esto o qué? No. ¡Ayúdenme! A ver, gente, ¿qué se les ocurre, chingados? Si estuviera en directo, ahorita me pueden ayudar. Miren, estoy en el puro punto. Es aquí. Este es el puro punto. ¿Estará la marca ahí arriba? Pregúntome yo ahí arriba. Ahora, ¿puede ser? Para encontrar el drama de mejora de la espada de acero. ¿Puede ser? A ver. A ver. Puede ser que primero tenga que hacer la otra, ¿no? Es que no jodas, ¿no está? ¡Gasso, máquina! A ver, ¿será que esté bulleado, gente? A ver, ¿será? A ver. ¿Será que sea un error en la Matrix? A ver. ¿Será que estemos hablando de algún error? Y según yo, esto iba a ser rápido, ¿eh? Según yo, esto iba a ser rápido. Y de rápido no tuvo nada. A ver. Esta pantalla de carga no va a cambiar hasta que avance en la historia principal, ¿eh? Por eso es que siempre han visto la misma, porque... Ahí está, mira, ahora sí me cambió. La otra, miren, la otra ya me da... Ya me... Ok, ok, ok. Gente, aquí no hay nada. Entonces, voy al viaje rápido y vamos al otro punto. Si se fijan, el otro punto ya... ya me pone una marca de dónde es ahorita. ¿Qué es eso? A ver. Ahorita no me lo ponía, me ponía el mismo lugar. Como que, a ver. Vamos a hacer primero eso. Ok, miren, me manda hacia acá. Voy por esto primero. Capaz que ahorita... Capaz que ahorita lo desbuggeamos, ¿no? Con esto. Puede ser, ya saben que los pinches juegos... Bueno, más bien las computadoras así son. Ay, ¿saben cuál es la bronca? A ver... A ver... A ver si no quedo lejos, ¿eh? Parece que no, ¿eh? Parece que no. Ok. Ok, no quede lejos. Ah, no tengo. Ahora sí, perra. Toma. Pum, la cabeza. Eso, chingado. Eso, le enseñé bien, ¿eh? Le enseñé muy bien. Mira, aquí se la marca. Encuentra el deama de mejora. Ok, por aquí está. Entonces, es lo que les decía. Aquí está. Ahí está. Excelente. Ok, entonces, ahora sí. Ahora sí me marca para allá. Es la única que queda. A lo mejor, como ya no más queda esa. Uy. Uy, loco. La bronca va a ser subir aquí, ¿eh? A ver si puedo subir por aquí. No creo. No, bueno, no sé. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Vamos a ir al bríncale. Bríncale, mijo. Nada, va a ser complicado, ¿eh? No creo. No creo que podamos subir por ahí. La neta, no creo. Entonces, para no estar batallando. Vamos a ese de allá. Que está a 160 metros más rápido. Entonces, espero que ya con esta carga nos actualice esa zona o algo así. Y podamos encontrar el diagrama, ¿eh? Porque si se fijaron, ya estaba yo ahí. Y no salía nada. Vamos. Un herrero ahí. Acá está el viaje rápido. Ahora sí. ¡Ah, Witcher! Todas las... Paso y todas las viajes que me ven se alucinan, ¿no? Bueno, conmigo, ¿no? Con el... Con el Geralt. Maldito brujo. Ok, a ver. Entonces. Quiero pensar que ahora sí, ¿eh? Quiero pensar que ahora sí. Pensé mal, loco. No, no. A ver. ¿Tendrá algo que ver con la noche? Vamos a hacer que sean las 12. Bueno, la 1, pues. Ya que no quiso hacer mi caso, la 1. Probablemente es... ¿Y por qué guardaste la espada? ¡Ah! Gente, ¿estará buggeado esto? Mmm... A ver, espérate, espérate. ¿No es una caja lo que se ve ahí arriba? No sé si esto esté buggeado, ¿eh? No sé si esto esté buggeado, ¿por qué? Aquí no puedo subir. ¡Uy! Mentira, sí pude. ¡Mentira, sí pude! Algo me dice... Que es aquí abajo, ¿no? Se pasó de lanza, ¿verdad? Se pasó de lanza. A ver. A lo mejor y sí es ahí arriba. Vamos a ver. Pero es que... Si fuera ahí arribita, me marcara, ¿no? Me marcara... Correle, güey. Me marcara... El objetivo me lo marcara con una flecha roja hacia arriba. Normalmente así es. A ver, volvemos a pasar. Verificamos que... Pues no. No hay nada. Como, ¿por qué te avientas para allá, idiota? A ver. A veces sí tiene... Unos movimientos medio toscones, ¿eh? Mira. A ver. A ver. Sal de aquí. Ok. Mmm. Ok. Quedamos en que sí me pueda subir por aquí. Ok. Aquí, miren. Yo me quería caer. Aquí. Despacito, despacito. Ok. Ok. Aquí no hay nada, ¿eh? Ok. Aquí no hay nada, ¿eh? Porque algo me dice que a lo mejor... Es que si hubiera una entrada escondida o algo así... Se vería, ¿eh? Bueno, gente. A ver. Esto está... Bugueado, ¿eh? Vamos a continuar con esta. 34. Vámonos, vámonos. Vámonos. Porque estamos perdiendo el tiempo aquí. A mí se me hace que esto está bugueado. Y estamos ahí intentando hacer algo que no... Quizá después lo resolvemos, pero... Ahorita no. Vamos a hacerlo de más de una vez. Ok. Mmm... ¿Cuál será el camino más cercano? Este, ¿no? Y nos vamos... No, es este. Ok. Vamos. Este es nivel 34, ¿eh? Lo cual significa que debería de... De estar... No sé. Un poquito más... Dificilita, ¿no? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. ¡Córrele, semillita! Ahí está. Aquí fue donde hicimos la... La misión del dragón. Bueno, en realidad sí era un dragón, pero... No era un dragón como... Juego de Tronos, loco. Ojalá. Vamos a irnos derecho por aquí. Para cortar camino. Si es que podemos. Sí, sí podemos. Ok. Y ahora sí. Ok. ¡Córrele! Vamos a ver qué tan complicada está esta... Esta misióncita. Yo creo que a lo mejor algo nos falta activar, ¿no? O a lo mejor avanzar en la historia principal. Algo, algo... Un chingo de neckers ahí. Algo nos hace falta, gente. Habíamos pasado por aquí. A ver, ¿no habíamos pasado por aquí? Creo que no, ¿eh? No. No, no habíamos pasado. No, no habíamos pasado. Si no... No estuviera ese símbolo ahí. Ok. Primero que nada, marca. Acá está. Ok. Una dungeon, ¿eh? Me gusta, me gusta. Me gusta. El diagrama está aquí. El diagrama lo tenemos. Pero... Quiero hacerle daño, ¿no? Que la neta... Puro necker, nivel 6. ¿Qué van a hacer contra mí, no? Vamos a hacer contra mí. Oh, oh. ¿Una misión? No. A ver... Ya no hay nada aquí. Vamos para acá. Deja a ver algo bueno, mía. Es que metí dióquis para acá, ¿no? A ver, ¿y aquí? Súbete. Oh, ¿una ilusión? Es con la... No. No, no, no. A ver, una ilusión es con... Uy, gente, ¿con qué era? ¿Con qué era? ¿Con qué podíamos quitar? ¿O qué necesitamos para cumplir una misión? ¿Con qué era, loco? No era con esta, ¿eh? A ver. No. O creo que nos lo quitaron, ¿no? A lo mejor en alguna otra misión. Este es un recuerdo. Ah, nomás era quien trató... Es que recuerdo que en unas misiones, gente, cuando todavía está viva la bruja a la que matamos... No me acuerdo cómo se llamaba la bruja, una bruja güera. Utilizamos un objeto... Para quitar las ilusiones, ¿eh? Pero, pues, no me acuerdo bien. Creo que el objeto lo perdimos. O sea, en algún punto de la misión... Uy, se lo regresamos... A la bruja que matamos, o no sé, pero algo, algo debe haber pasado con el objeto. Porque creo que no lo tengo. Ok. Nuevo indicador, una entrada. ¿Dónde estamos, eh? Pues podemos pasar por aquí al... A ese símbolo de interrogación. A ese punto de interés. Pero primero vamos a ver qué hay por acá. Nada. Ok. Recuerdo, ¿eh? Yo recuerdo que teníamos por ahí ese objeto. Vamos a marcarlo para que sea más fácil, gente. Aquí. Vamos a ver qué es eso. Y de misiones. Usa tu sentido de bruja para encontrar la mejor espada cero. Ok, pero... ¿Y dónde está? El mapa no la marca. Esta sí la marca. ¿Dónde es? Ah, bueno. Esta es la que no podemos hacer. Regresamos a esta. A ver si el mapa la marca. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Como que... Están medio bugueadillas. Están medio bugueadillas aquí las misiones estas. Pero vamos a este punto de interés porque puede haber algo, ¿eh? Y si encontramos un viaje rápido, mejor. Así ya no tenemos que caminar. Hay que regresar rápido. Perdón, que caminar mucho. A ver, a ver. Vamos. Ah, es un cofre nada más, al parecer. Bueno, un tesoro protegido. ¡Cáete! ¡Flores! ¡Carta breve! No me das que es todo. Sí, es todo. Bueno. ¡Uf! Un viaje rápido. Casi podría estar seguro que aquí hay uno, ¿eh? Casi. Casi podría estar seguro que aquí hay uno, gente. Me la voy a arriesgar. Casi podría estar seguro que ahí hay un viaje rápido. Puede que no. Pero me voy a arriesgar a ir para allá. ¿Por qué digo arriesgar? Porque si no hay un viaje rápido... Voy a perder mucho tiempo aquí recorriendo. Pero se ve como si fuera un pueblito, ¿eh? Así que debería de tener un viaje rápido. ¡Eje! Les dije. Les dije. Pero ahora hay que revisar el pueblito, ¿no? Igual y me encuentro con cosillas buenas. Parece que no. Bueno, a lo mejor ya lo había explorado. No, no lo había explorado porque... Porque no tenía el viaje rápido. Si lo hubiera explorado, tuviera el viaje rápido activo. No, miren, aquí hay un cofre. Bien. Ok. Y acá... Nada. Pues yo creo que... Espérame, déjame marcar aquí. Bueno, ya. Oh, no. Espérame, espérame. Esta casa se ve grande. Puede que haya un buen cofre aquí, ¿eh? Un buen cofre con arma legendaria, loco. Ah, ya estoy soñando. Ah, parece que hay... Cositas X. Bueno. Ya nos podemos ir, ¿eh? Y fue más rápido. Aparte que encontramos cosillas. Fue más rápido. Entonces, miren, aquí está. Para allá. Bien. Espérame, ¿eh? Ah, loco, ¿me van a matar? No, que me va a matar. No, que me va a matar. ¡Loco! ¡Chingado! Malditos Vámonos ¿Qué es esto que está aquí? Se pasó de lanza Según yo me había alcanzado a poner el Según yo me había alcanzado a poner el escudo No saltes No saltes Y creo que yo ya había venido aquí Se me hace conocido el lugar Sinceramente Acá está la marca Creo que si primero No lees la marca Si primero no interactúas con la marca No puedes agarrar No te salen los tesoros Acá arriba ¿Es este? Es este Excelente ¡Excelente! ¿A qué sigue? Ahora Espérate No tenemos un viaje rápido aquí cerca Casi va Vamos para acá ¿Ya revivió o qué? Y vamos para... ¡Loco! No estamos ahí ahorita No, ¿verdad? No, no estamos ahí ahorita Pues vamos por allá No, no estamos ahí ahorita Vámonos, vámonos Pensé que estábamos por ahí Pero hemos andado cerca En esta zona En esta zona En esta zona Las ovejitas Estamos a 100 metros Dice Encuentra el diagrama de mejora del peto Con tus sentidos de brujo Luego Encuentra el diagrama de mejora de la espada de plata Y encuentre el diagrama de mejora de la espada de acero Ojalá que haya un indicador aquí, ¿no? Estaría chingón Y así limpio y me regreso ¿No? No, no hay indicador Bueno, a ver Déjenme matar primero aquí a estas Te muevas Tampoco Por eso Ole, ole, ole No me gusta marcarlas por lo mismo Por aquí había pasado, gente Yo había pasado porque Si se fijan El nido aparece destruido Ah, ya vi la marca Pero Pues no sabía que era un lugar de tesoro ¿Qué? Si ya está destruido, loco Me parece destruido ya Qué raro Pero lo más raro es que no hay nada ¿Estará afuera? No, no creo que esté afuera, gente Está adentro Está adentro Loco Estoy usando los sentidos De brujo Y no Y no encuentro nada Ah, ok Ahí vi el destello Ok ¿Cómo me subo por ahí? Espérate, espérate Ahí vi el destello El destello rojito Ok Ahí está Aquí es Vientos Listo El que sigue La bronca es que estamos lejos del viaje rápido Chingada Vamos Vamos porque el siguiente diagrama está A 800 metros Entonces Lo mejor es agarrar el viaje rápido Y listo Entonces Este es el detalle Que cada una de estas Se puede dividir como en 3 submisiones O 4 veces Y podemos tardar más O puede ser Que nos vamos directo al objetivo Y ya O sea Es variable Eso depende de cada De cada búsqueda de tesoro Y eso va a hacer que voremos más O voremos menos Ok Ok Bueno Bueno No está tan lejos Bueno Bueno Que sigamos Que es eso Loco Es un hombre lobo No lo tengo Uy Vámonos Bueno Espérate No, no El del hombre lobo Si me interesa Oh Hostia A ver Esa aquí arriba Y no hay un viaje rápido Es una cueva Ok Ok Maldita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hija de la fregada Ok ¿Y luego? ¿Aquí? Ahí está Espada de plata Loguna Nice Bien Vámonos La que sigue Ya vi dónde está Pero ocupamos viaje rápido Vámonos Esta es la última De esta misión Vamos sacando Todos los diagramas Que yo creo Se supone Y según estoy enterado Porque he leído un poco Sin hacerme tanto spoiler Hay otro Hay otro set de Pues de armadura Por así decirlo Armaduras Que viene en el DLC Entonces imagino que después Nos van a dar Nos van a dar más Este Misiones De esos diagramas ¿No? Para ir a Hacer por ejemplo Esa Que creo que es en el En la expansión de Blood and Wine Vamos a ir aquí Igual esta no está tan No está tan retirada Ok Y nos vamos para Acá O sea Terminando esta Apenas habremos terminado Una Porque la otra No la terminamos Porque Siento yo que está Bugueada ¿No? O que tiene algún error Porque justo me marca Ahí El objetivo Y ya no Resulta que no hay nada Resulta que no hay nada Déjenme Arreglar aquí Aunque sea Un poquito La Espada Que me da todo Que estar viendo ahí La espada roja Nunca he dejado Que me llegue al 0% No sé si cuando llegue al 0% Se quebre y desaparezca No creo Pero Nunca la he dejado Que llegue Uy Aquí tenemos un problema Hay que subir A ver si por acá Podemos subir Te digo que sí ¿No? Por aquí Aquí nunca he venido Aquí nunca he venido Porque Si ese fuera el caso Me acordara Me acordara Esta zona Que de hecho No me acuerdo Entonces Vamos a ver Que acá Un troll Ah Esos trolls Esos trolls Son fáciles Son más fáciles Que los elementales Los pinches elementales Son más difíciles No me dio luz No me dio luz Maldito Debe ser aquí abajo Debe ser aquí abajo Lo tenemos Podríamos usar una poción Ahí pero A ver Chingado Vamos a tener que usar Una poción Porque estoy viendo Que ahí hay Dos cofres Uy Para saber cuál es Cada golpe Propinado El daño causado Aumenta cuando Estoy al máximo Reduce el daño Recibido según La pesadadura Probabilidad de críticos Limita considerable Les son ampliadas En lugar de dañar Los venenos curan Esta es Esta es El veneno me está curando Ok Vamos cositas Me faltó esta Interesante No se imaginan Si se imaginan Te enfrentas a un boss Que Pues Su daño principal Es envenenarte O su O su mecánica principal Es envenenarte No te hace nada Ok Busca de tesoros Esta Pero Vamos a Para acá primero Vámonos Déjenme guardar Porque siento Que aquí Me puedo caer Y por error Del juego Me puedo morir Cosa que No quiero que pase Esto va a estar Difícil ¿Hay camino Por aquí? Vámonos Estoy Con la toxicidad Al máximo Bueno Bueno Parece que ya se me va a acabar No Está a la mitad Ok Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Ok Vámonos Uy Son dos lugares Vamos a ir primero A este Por aquí Lo bueno es que Este está cerquita A lo mejor Ahorita que ya Terminemos esta Nomás nos va a quedar La del lugar ese Que quien sabe Que se tiene que hacer A lo mejor Ahorita Y ahorita Andaba por aquí A lo mejor Ahorita Que Que hagamos esto Ya la otra parte Pues Si Estaba Desbloqueada Bloqueada Perdón Se desbloquea O Si era un bug Pues espero que se quite No sé No Chingado ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear perro? Uy Yo era chingón Que Que tuviera una animación Que tuviera una animación De Igual De desmembramiento Al cíclope Pero Obviamente chingona Ey Espérate Espérate ¿Qué vas aquí? ¿Es acá? ¿Dónde vas? Ok Uy ¿Creen que esté aquí Haciendo más al aire libre? ¿Aquí no? ¿No? Oh Es acá Pues arriba Arriba no hay No sé La arriba De casualidad Ah No puedo ni subir Loco Aquí no es Es aquí Loco No puede ser Encuentra el diagrama Mejora los guanteletes No creo que sea aquí No Algo me dice Que puede ser Allá adentro No sé Por qué No sé Por qué Algo me dice Que puede ser Allá adentro O igual Por fuera Algo me dice Que puede ser Aquí dentro De esta torre La bronca Es como Subo Y luego Está complicado Gente A ver Tal vez tenía que matar A este Para que se active No lo sé No lo sé Erick No lo sé Está esto Muy extraño A ver Voy a prender Todas las antorchas A ver si Por qué Presiento Que podría ser Abajo O sea Por qué Presiento Que Que podría ser Una cueva Ahí abajo Y yo Buscando Aquí arriba Por qué Por qué Presiento Que podría ser Ahí abajo No lo sé No lo sé Erick Se me hace Que Aquí Se me hace Que pudiera haber Algún error O algo así No No sé por qué Siento que Puede haber Algún error ¿Será ese? Es ese Gente Es ese Es ese Maldita sea Es este Es este Aquí está Ok Es ese Es ese Entonces ya no más nos falta Vamos a ir otra vez A este viaje rápido Ya no más nos falta Uno Y verificar Si se nos desbugueó ¿No? El otro Inga tu máquina No sé si Uff Uff Uy Casi me muero Se me hacía Que me moría No, no, no No estoy molestando Lo voy a tener que matar Chingado Ahí está Vámonos Vámonos Que toca el último Toca el último Que es aquí Parece Que este va a ser fácil ¿No? Se ve como si fuera Una Casa abandonada O algo así No me acuerdo Qué misión hicimos aquí Porque hay gente muerta Loco No me acuerdo No me acuerdo Por qué Qué misión fue La que hicimos aquí Ah, estoy envenenado Vámonos A ver No sé si todavía hay Y tengamos que limpiar Y ya la gente llega No, no creo Porque estuviera una marca No, no creo Vámonos Hubiera una marca Ah, está todo esto destrozado Hubiera una marca en el mapa De que es un sitio Que está Pues invadido Está la marca aquí Ahí veo que más o menos Se puede subir ¿No? Eh, eh, eh Eh, 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 eh Aquí estás Nice 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 Fue rápida Y creo que ya nomás nos falta Esta Que es la que No salía, loco No salía Vámonos al Al minimapa Va al minimapa Y va al viaje rápido Pues acabamos, gente Acabamos justamente Una hora Les dije Yo pensé que me iba a tomar Entre 3 o 4 horas Eh, la primera parte Que fue el episodio pasado Cuando empezamos a A buscar los diagramas Los tesoros Más bien La búsqueda de tesoros Eh, dije que De 3 a 4 horas La siguiente La parte pasada Fue 2 horas Y esta pues 1 hora, eh Bueno, no hemos terminado Pero supongo yo Que vamos a terminar Entonces sí Más o menos Entre 3 y 4 horas En realidad fueron 3, ¿no? Pero ya había dicho yo Que entre 3 y 4 Más o menos Bien Bien, a ver Por favor Crucemos los dedos, eh Crucemos los dedos Y terminemos esto de aquí Terminando esto aquí Ya significaría Bueno, se puede o no se puede Completar esta misión aquí Hasta ahí la voy a dejar ya Y ya es hora de continuar Miren Ya es hora de continuar Con la principal Se fijan Ya tenemos Aquí está la principal Que hay que continuar Esta secundaria No la puedo activar Hasta que avance En la principal Esto es DLC Busca de tesoros Pues nomás tengo esa Y no tengo contratos, eh Así que ya es hora De continuar con la principal Pero Déjenme terminar esto, loco Que no lo entiendo, eh Neta que no O sea, no sé Deberíamos nosotros En primera De ver la marca ¿Qué es eso? Me iba a dar un tiro Me iba a dar un tiro Si resultaba Estar ahí El diagrama Ahí, eh Sinceramente Pero pues Oye, era imposible Si me está marcando El mismo mapa Me está marcando Allá afuera ¿Por qué diablos Iba a estar ahí, verdad? ¿Creen que está ahí arriba? No, es que cómo va a estar O sea, estoy pensando En si va a estar ahí arriba Pero cómo diablos Va a estar ahí arriba El mapa me está marcando Aquí O sea, es para que Es para que la marca Estuviera por aquí Es para que la marca Estuviera por aquí Pero no A ver, le estoy picando Alá, lo loco En caso de que esté Buggeada la marca No Es que cómo va a estar Buggeada Vamos a subirnos Una vez más Por aquí no se puede Vamos a subirnos Una vez más Y si no puedo subir Pues ya, no Ahí muere Ahí muere Lo que sí me gustaría Ver, gente Súbete Es ¿De qué es este diagrama? Ah, es del grifo La verdad La del grifo No me interesa El grifo Es más como Para señales Y la build Al llegar No No lo estoy haciendo De De No estoy haciendo Mago, ¿no? De utilizar señales Entonces No es como Que me interese Mucho Esa del grifo Pero Yo la quería Completar Miren No hay nada No hay nada Loco O sea No Estoy buscando A ver si se ve Algún cofre O algo Pero No 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 se ve nada Entonces Eh Pues Pues ya Gente Ni hablar No se dejó Muy bien Entonces Nos vamos a sacar así Ya podemos continuar En el siguiente episodio Obviamente Con la principal Que es esta Estas dos son DLCs Ok Rojo y azul Tenemos esta que es la principal Esta secundaria que no se activa Y bueno Esta que no la hemos completado Porque no sé por qué no sale Pero Bien Bien Pues acabamos con todos los contratos Que tenemos hasta el momento Y todos los tesoros Pues en el siguiente Continuamos con la historia Sobres ¡Gracias!